Tengo nuevos Robux, he usado el código RobiTiter, no, realmente no lo he usado porque no puedo usar mi propio código en la tienda de Robux Pero vamos a comprar 5.000 monedas con los Robux que acabo de recargar, así que todo el mundo si queréis que me gaste todos los Robux Ya sabéis chicos, esos likecitos, 15.000 likes para que todo el mundo tenga Robux en Roblox Vamos, ¿Quién no quiere Robux? Muy buenas Robichunas y bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal de esta ocasión Nos encontramos en una nueva fábrica pero que no es realmente una fábrica como las que conocemos todos chicos Estamos ante el Tycoon seguramente más grande de todo Roblox No sé si os acordáis del Tycoon que jugué en Halloween y uno que jugué un poquito antes de Halloween Que era el Minecraft Tycoon y el Halloween Village Tycoon o algo así Bueno, pues este mirad aquí, mirad, ya está, no vais a mirar más porque si no nos motivamos chicos Estamos en este Tycoon que se llama Kingdom Tycoon que tenemos que ir comprando aquí diferentes cositas Y fijaos, mira tío, vamos a construir un poblado entero y después vamos a generar ejércitos para supuestamente atacar otros poblados Chicos, no sé muy bien cómo funciona, ni sé muy bien cómo, cómo va la cosa pero fijaos que genial tío Lo está construyendo poco a poco el Town Center este que será como, como el ayuntamiento perfecto Ya lo tenemos y esto supuestamente cada, cada X tiempo nos va a dar, nos va a dar dinero Aquí podemos upgradearlo, fijaos, si le damos a, a acá lo que pasa no me está dejando aquí De nivel 1 a nivel 2 son 50.000 Ojo, vale, no tengo que construir dinero, no sé, no sé cómo va el tema del dinero No sé si las coronas son dinero o qué demonios Bueno, vamos a ir comprando las diferentes cositas, por ejemplo Construimos una granja de heno, una granja de paja, de heno, de trigo Bien, perfecto, lo tenemos y supuestamente vamos a seguir generando más cositas A medida que vamos construyendo más granjas y más cositas por acá Tenemos aquí una torre del hechicero que vale 175 robux, vale, esto vale robux, así que cuidadito Vale, ¿qué tenemos por acá? Una torre de vigilancia por 100, no nos da Tenemos aquí, podemos construir otra granja por 20, vamos a construir otra Vale, fijaos, vale, las coronas es el dinero, perfecto Las coronas es el dinero, una torre del dragón por 250 robux Tío, me está apeteciendo bastante, eh, me está apeteciendo ¿Esto qué es? Oh, a medida que vamos terminando las cositas estas, podemos ir haciendo más cosas Aquí podemos hacer una, puedo tener un tropa aún más, es decir, una tropa más No tengo dinero, acá 500 no tengo dinero, acá 500 no tengo dinero Eh, hola, ¿qué están? ¡Ay, es el ejército de Ray Pencher! Aquí está el Ray Pencher que quiere conquistar este Tycoon de acá Ojo Mira, 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 mira Pero esto me ataca o no me ataca Fijaos, aquí están todas las tropas, tío, intentando atacar a otros Bueno, vamos a irnos a nuestro Tycoon, vamos a ver si conseguimos algo de pasta Porque, de momento, la cosa va bastante mal en cuanto al dinero Creo que lo que voy a hacer es comprarme 5000 monedas, chicos Que 5000 monedas No tengo suficientes Robux Comprar Robux, venga, recargamos Robux Vamos a recargar Robux, chicos, para poder ampliar esto más rápido Vale, chicos, acabo de comprar Robux Tengo nuevos Robux ¿He usado el código Robux? No, realmente no lo he usado porque no puedo usar mi propio código en la tienda de Robux Pero vamos a comprar 5000 monedas con los Robux que acabo de recargar Así que todo el mundo, si queréis que me gaste todos los Robux Ya sabéis, chicos, esos likecitos Vamos a por los 15.000 likes para que todo el mundo tenga Robux en Roblox Vamos, ¿Quién no quiere Robux? Like a tope Y vamos a gastar, venga, vamos a por ello de acá 5000 y 625 Tenemos 5200 Entonces, ojo Que se acaba de... Que se lo han cascado todo ¿What? Vamos a ver, vamos a ver, compañero ¿Qué acaba de pasar acá? ¿Qué? ¿Os acabáis de gastar todo? Vale, vamos a comprar esto Que genera... Esto vale 1000 Vale, perfecto Vamos a pillar esto Esto no sé si genera algo Vale, esto permite entrenar arqueros Y permite entrenar hombres a pie Vale, 250 Perfecto Military Vamos a comprar la torre de vigilancia Que realmente no sé si sirve para algo Pero... Bueno Y vamos a comprar esto Que también da dinerito Venga Dinerito, chavales Vamos a ir construyendo todo esto Esto es una tropa más Vamos a ir pillando... Venga Otra de 20 Otra... Esto para otra tropa más Esto para una tropa más Esto... Vamos a tener que comprar de esto, ¿verdad? Compramos de esto Vale, no nos queda otra más que comprar de esto Vale, pues compramos una casa, chavales Venga Compramos casa Y compramos casa Necesitamos comprar casa Porque si no No me da para nada Chavales Compramos... Otra casa, ¿no? Por Dios Otra casa Pero otra casa, ven Pero... Voy a pillar todo lleno de casas ¿Pero esto qué es, colega? Ya tengo lo de las tropas Lo que pasa que yo insisto Que no sé muy bien Cómo va el tema de... Hacer tropas Aquí estamos haciendo... Mira, tío Desaparece ¡Ah! Mijo Vale, 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 vale Pues F en comentarios, ¿eh? F en comentarios Vale, esto desaparece Y esto desaparece O sea, tengo que estar pendiente De todo esto Eh... Vale, muy bien Esto va a ser un poquito complicado, tío ¡Aquí están mis tropitas, tío! Mira, mi ejército, tío Es el ejército de Robi Pero, ¿a dónde vais, colega? Os vais a enfrentar a todos estos Que no podéis contra ellos, men Que vais a morir ¡Que morís! ¡No, colega! No os muráis, tío Se están muriendo Se mueren, se mueren Se mueren Se han muerto todos, tío Pero, ¿cómo no se van a morir, colega? Pero, ¿cómo no se van a morir? Pero si es que Que no puede ser Entraer de elefantes ¿Cuánto costabas tú Entraer de elefantes? Comprar uno por 125 ¿Para qué son los elefantes, tío? Voy a hacer una cosa Me voy a comprar ¿Esto cuánto vale? ¿Cuánto valía? ¿Compramos lo del dragón? 250 Robus Vale Vamos a comprar lo del dragón Toma ya Vale Comprar ¡Ojo! Que tenemos La torre del dragón, chavales Y esto no lo tiene todo el mundo Así que Espero que eso sirva para algo Vamos a comprar esto Vamos a comprar Vale Esto por 50 Que parece ser que no se rompen Necesito cosas que no se rompan, tío Castillo por 25 ¿Pero cómo consigo dinero en este juego? ¡Ven! ¡Ojo! Atención, atención, atención ¿Y esto para qué vale, tío? ¿Esto para qué vale? ¿Esto cómo? ¿Pero genero un dragón o no genero dragón, tío? Quiero generar un dragón ¡No! No lo hagas demolición, ¿eh? ¿Cómo genero el dragón este, tío? Bueno Me imagino que en un ratito Salga un dragón o algo Espero que sí Espero que sí ¡Ojo! ¡Ojo a mi dragón! ¡Sí, sí, sí, tío! ¡Tengo un dragón! ¡Este dragón es mío! ¡Ojo! ¡Que tengo mi propio dragón en el juego! ¡Vamos a destruir a todo el mundo! ¡Sí, señor! Destruye Están destruyendo ¡Ojo! Que están destruyendo la Que están destruyendo, men ¡Vale! ¡Ah! Que hemos conquistado Hay que ir conquistando Las zonas estas ¡Amigo! Ya lo entiendo Vale Conquistamos el centro Va, con el dragón ¡Ay! ¡Que viene la gente! ¡Mira, mira el dragón! ¡Que se nos carga el dragón, tío! ¡Toma ya, dragón! ¡No, dragón! ¡No te mueras, dragón! ¡Ojo, ojo, ojo! Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Sigue vivo Vaya El dragón El dragón ha muerto ¡Eh! ¡No sigue vivo! Simplemente se había caído ¡Vale! ¡Venga! Dragón destroza a esa todo ¡Chaval! ¡Mira cómo los mata a todos! Mi dragón se está cargando A todos los ejércitos Y ojo Porque está llegando Otro dragón ya ¡Atención! Que llega el segundo dragón De Roby ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos, chavales! Vamos a conquistar esto Creo que no queda ¿No queda nadie? ¡Son dos míos! ¡Ojo! ¡Que conquistamos el centro! Lo conquistamos ¡Vale! ¡Sí, señor! Soy el rey de la colina Toma ya Ahora mi dragón Va a conquistar esto también ¿Verdad? ¡Pu! Lo vamos a conquistar todo, tío Estoy construyendo Todas las cosas Que me permite el juego En plan todas las casas Y todas las cosas De por acá Porque veo que necesito Ampliar mi... Mi poblado Mis casas Para poder Tener, vale 50 por acá Un molino de viento Otra casita por acá Bien, 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 bien Para poder tener más dragones Porque, claro Tengo un límite de dragones Que es el límite De la gente Que puede vivir en mi aldea Ya puedo construir mis muritos Bien, 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 bien Bien, chavales Ya puedo ir construyendo Mi muro Tío, me encanta lo del dragón De verdad, eh Me encanta lo del dragón, tío Es brutalmente increíble Venga, va Ya tengo, chicos Casi todos los muros Aunque son de nivel 1 Pero bueno Que le vamos a hacer Tampoco Tampoco pasa nada Y Voy a comprar Fijaos Sigo manteniendo Mis posiciones Aquí en el centro Esto también es mío Esto de acá también es mío De hecho El men de acá Ha desaparecido De hecho Mira, paso Porque es que Roby Tiene tantos dragones Que es imposible vencerle, tío Ojo Que estamos conquistando también, eh Ojo Que no lo llevamos ¿Vale? No, no, no Va por acá Ay, es que está intentando atacar esto Bueno, no pasa nada Vamos a comprar Con más Roby Vamos a comprar otros 5.000 por acá Porque quiero Seguir ampliando esto En plan En plan 8 Vamos a comprar En vez de No, las casas de momento no Porque realmente Las casas son para tener Más ejército Y de momento No necesito Más ejército Porque Tengo 7 de 23 Ahora mismo con vida Así que vamos a comprar Todas las torres Todas las Eh Zonas estas Que necesito comprar Es decir La Los muritos de por acá Todos estos Todo hasta Todo alrededor Ya tenemos Todos los muros exteriores Y tengo Bastante pasta Chavales Así que lo que vamos a empezar ahora Es A terminar de construir Lo que son las diferentes casas Me voy a quedar casi sin dinero Pero bueno Quiero construirlo todo O al menos Casi todo Vamos a construir esto Para tener Por ejemplo Arqueros Que parece ser que son Bastante más potentes Porque cuestan más dinero Vamos a comprar acá Eh Hombres a pie Vamos a comprar acá Eh Arqueros Vamos a intentar tener un poco Como de todo Esto vamos a poner por acá Para ganar dinerito Esto es otra casa Vale 500 Esto es otra casa Que vale 500 Esto es otra Eh No, no, no Esto es más Arqueros Venga Arqueros Para tener un super mega ejército De laverno Vamos a comprar otra casa Vamos a comprar Esto que es Ah Esto es la torre de los magos Así que de momento vamos a dejarlo Aquí tenemos para comprar Eh Más gente a pie Más casas Esto ponemos esto Esto ponemos esto Esto ponemos esto Me quedan pocas cositas Tío Esto para las zanahorias Esto para más zanahorias Ahí no me queda dinero Me he quedado sin dinero Tío Venga por favor Recibe pasta chaval Recibe pasta Juego Dame dinero Dame dinero Ay Mil Perfecto Perfecto Compramos esto Compramos esto también Ay Me da para la casa Si, si, si 500 para la casa Vale Tengo casi todas las casas Ahora mismo fabricándose Esto vamos a poner No tengo dinero Necesito 20 por lo menos No tengo Vale 20 Aquí 37 Vale Tengo aquí 20 Perfecto Nos faltaría la puerta Nos faltaría El castillo Y ya lo demás Sería solo mejorar Los muros Y las diferentes cosas No Perfecto Creo que sigo siendo Como no voy a ser El dominio de esto Men Si es que fijaos Todo esto Pero que es que Mira Mira mi ejército Es un ejército De dragones infernales Ojo Pero es que un momento Que esto es mío Esto es mío Esto es mío Esto es mío Y esto no es mío Porque mi ejército No ataca A este ejército Eh compañeros Ataquen a estos Ataquen para acá No les puedo mandar A atacar No vienen tío ¿Por qué no vienen A atacar acá? Quiero que ataquen Al ejército De Antonio O de Antio O de como se llame Este Eh 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 Chavales Os estáis columpiando Ah pues nada Pues os ataco esto Ah espérate Que nos atacan Chavales Vamos para acá Todo el mundo Vaya tela colega Pero por alguna razón No atacan a este A este poblado Bomen Vale Necesitamos entonces Eh conseguir Creo que son 20.000 Para el castillo ¿No? Es que es un montón De pasta 20.000 Colega Pues puedo confirmar Que lo tengo todo Salvo la puerta Y el castillo Todo lo demás Está ya hecho Esto se va Está a punto de romperse Así que vamos a mejorarlo ahora Vamos 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 Ahí está perfecto Construimos esto Y habrá que construir el castillo Yo creo que sí ¿No? El castillo La puerta Igual me da un poco igual Pero el castillo Eran 25 Tengo 25.000 Es que es un montón de pasta Después de un montonazo De tiempo Mucho De hecho Ya he editado Todo lo anterior del vídeo Los diferentes clips Ya los he editado He aprovechado para editar Tengo 62.000 Coronas acá Y vamos a Ampliar Lo que me queda Es decir Vamos a comprar El castillo Que son 25.000 Ahí está Castillo Construyéndose Y vamos a construir La puerta Principal Mientras tanto Mientras se construye Esto Voy a aprovechar No sé esto cuánto va a tardar La verdad A upgradear Todos los muros Porque bueno Al menos Puedo ir Mejorándolos todos Ahí, ahí, ahí Para Ver qué tal queda ¡No! Lo he demolido Tío Soy un pringado Le he dado a demoler En vez de ampliar ¡Ay! Colega F Para mí Tío Me acabo de quedar Sin un murito Que es un poco complicado Acentarle al Al botón Esto debería Mejorar un poco La cosa Porque vaya tela Mira tío Tengo todo en obras Está todo Mi taiku Toda mi base La tengo en obras Completamente Tío Vale Ojo que creo que ya tengo El castillo La puerta ya la tengo La tenemos acá chicos No sé si la veis Ahí La puerta No se puede ampliar Ya está a tope de power Y esto ya está a tope de power También ¡Ojo! Tenemos el castillo Tenemos el castillo Chavales ¡Lo tenemos! Vale Nos falta esto Que por alguna razón No me deja ampliarlo Fijaos que no me sale lo de ampliar No sé si es que Tengo que ampliar todo lo demás Para que esto se amplíe Pero Oye 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 Todo lo demás Lo tenemos a tope chavales Todo lo demás De hecho podemos ampliar todo esto también Upgrade Upgrade 750 ¿Podemos ampliar todo? Esto también se puede ampliar todo ¡Ojo! Se pueden ampliar hasta las casas Pues prácticamente chicos Ahora mismo tengo todo ampliándose Me queda Esto ya está Esto nada Esto ya está en nivel 2 Esto nada O sea Increíble chavales Increíble Lo tengo todo ya A tope Excepto esto que vale 50.000 Que hombre pues como que Como que vaya No me apetece gastarme tanto dinero en eso 50.000 va a ser que no Pero todo lo demás Fijaos Que lo tengo O ampliado O ampliando Ya está chavales Ya lo tengo todo chavales Bueno pues Falta la torre del mago Pero esto solamente lo hago Si le dais muchos me gustas Venga Muchos me gustas Like Venga compro la torre del mago Ya está Compro la torre del mago chavales Así la tengo Venga Torre del mago Comprada también chavales Y lo tengo todo Increíble Aquí se está terminando La torre del mago Fijaos chicos Y vamos a generar Un precioso mago Ala, ala, ala Que genial tío Ala, que guapo Mira con un rayo La torre hacia arriba Uy Increíble Ahora vamos a generar magos acá Bueno pues ya chicos Lo tengo Ahora si lo tengo todo Y lo que no está Se está terminando de construir Ahora mismo De hecho esto empieza a dar bastante pasta Fijaos 9.000 Esto mola un montón Chavales Mira el mago El mago, el mago, el mago ¿Dónde está el mago? Este es el mago No, este es un arquero Quiero ver un mago tío Me ha dejado mejorar los Los muros de aquí atrás Tío que no me estaba dejando Menos mal porque si me iba a quedar Un poco churro El tycoon este Vale, compramos todo esto Mientras se va ampliando O terminando de ampliar Nuestro Eh Nuestra casita Que es lo último que nos queda Esto por acá también Esto por acá también Esto por acá también Y creo Que ahora si que si chavales Lo tenemos todo tío Me encanta Me encanta Me encanta Mi tycoon Me encanta Es el mayor tycoon del mundo Es brutal Pues bueno chicos Yo lo voy a dejar acá Espero que os haya gustado Mucho el video Tenemos el tycoon Más bonito y más grande De todo Roblox Espero que os haya gustado Que dejéis mucho me gusta Ya sabéis Si sois nuevos No olvidéis suscribiros Para no perderos ningún video más Y activad la campanita Que tiene todo lo que está sentido Para que no perdáis ningún videito Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes videos chicos Adiós